Hola amigos de Tendencias, ¿cómo están? Es un gusto saludarles nuevamente. Soy Yulisa Sánchez y la verdad es que me encuentro muy emocionada de estar por acá compartiendo en un programa más con ustedes este segmento de entrevistas. Y hoy quiero contarles que tenemos un invitado muy especial. El día de hoy nos acompaña Jorge García. Él es uno de los fundadores de AMSA Brands y pues le damos la más cordial bienvenida a este programa. Un gusto que nos pueda acompañar, Jorge. Hola Yulisa, muchísimas gracias por la oportunidad. Le agradezco que se tomen el tiempo y pues también mucho gusto a todos los seguidores y amigos de Tendencias. Esperemos que sea un buen programa y que dejemos algo bueno para todos. Muchas gracias, Jorge. Bueno y para comenzar, pues nosotros en Tendencias, ustedes saben que siempre nos gusta conocer y dar a conocer historias de emprendedores que han tenido éxito, no sin antes poder sobrellevar muchos obstáculos y desafíos en el camino. Jorge es un ejemplo de ellos, un emprendedor guatemalteco que al día de hoy, junto con sus socios, ha logrado posicionar a AMSA Brands, no solo a nivel nacional, sino fuera de nuestras fronteras. Así que para comenzar, nos gustaría, Jorge, que pudiera compartir con nuestra audiencia quién es usted. Muchas gracias, Yuli. Le agradezco. Pues bueno, ¿quién soy yo? Puedo decirles que soy un soñador, un soñador muy optimista, que cree que todo se puede hacer, que no hay límites para lograr las cosas y que hay oportunidad para todos. Hay un lema por ahí que dice, para todos da Dios, yo de verdad creo que sí, y que las oportunidades están y uno tiene que ir a ejecutarlas, uno tiene que buscarlas, encontrarlas y ejecutarlas. Entonces creo que esa parte del soñador lo sigo desarrollando. Lo tuve desde el principio de la compañía y probablemente antes, y cada día sueño más, porque cuando uno logra alcanzar una meta, pues se va trazando nuevas metas. Y si uno dice, bueno, ¿qué espera para aquí a dos años? Probablemente tengo una idea de aquí a dos años qué es lo que uno quiere hacer, pero se van encontrando nuevas oportunidades que se pueden ir capitalizando. Entonces creo que la mayor característica para mí sería la de un soñador profesionalmente, licenciado en economía y eso básicamente. Muchas gracias, Jorge. Y ahora hablemos un poco de AMSA Brands. Cuéntenos cómo nace, a qué se dedica la empresa, y tal vez pudiéramos también conversar un poco de los principales desafíos que le tocó afrontar para su fundación y, bueno, dónde están actualmente. Gracias, Yuli. Me encanta contar esta parte porque todo nace desde una situación un poco compleja. Yo venía trabajando para multinacionales, terminé la universidad, inicialmente trabajaba con mi papá, pero en una forma algo informal, en verdad, creo que como todos empezamos. Luego tuve la oportunidad de ir a trabajar a una multinacional, estuve ahí más o menos cuatro años, y pasé a otra multinacional, dos empresas virtuales, aprendí muchísimo y tuve excelentes experiencias. Creo que forjaron buena parte de la base de lo que hoy ejecuto en el trabajo. Y resulta un día que, bueno, en una reunión con mi jefe me dicen, Miriam, muchas gracias, tu trabajo es muy bueno, pero nosotros dos no nos entendemos, entonces es difícil que podamos seguir trabajando. Básicamente ese día me quedo sin trabajo. Cuando creía yo que estaba en la parte más alta de mi carrera, cuando los resultados eran excelentes, pues se me mueve todo el piso y eso le pega a uno. Yo pues recién casado, tenía un año casado, digo, bueno, y ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Salgo a buscar trabajo, a buscar una nueva oportunidad en otra empresa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y ahí regresa uno a los sueños que pudo haber tenido antes. Los sueños que en mi caso era poder construir una empresa, empezar de cero o algo, construirlo y tratar de hacerlo grande. Pero llegar a ese punto tampoco es tan sencillo, porque uno dice, bueno, ahora, eso fue en 2007, 13 años después, pareciera ser fácil, pero lleva una cantidad de competidades que uno tiene que ir afrontando y tratar de ir resolviendo de la mejor manera, y no siempre sale de la mejor manera. La primera, cuando uno decide que va a formar una empresa, es que la empresa no se forma de la noche a la mañana. Uno, desde que tiene la idea de la empresa, empieza a gastar. Empieza a gastar para ver qué es lo que necesito legalmente para formar la empresa, los asesores, bueno, empieza a gastar por todas partes. Y algo que es totalmente finito en la plata. Los ahorros de toda la vida se terminan. Entonces, bueno, ya cuando empieza a generar, le da forma legal a la compañía, dice, bueno, ¿y ahora qué voy a vender? Y sale a buscar, pues, conseguir esos créditos. También es complicado. Entonces, uno realmente depende de la plata que pudo haber ahorrado en ese momento si no tenía el acceso a los créditos necesarios. Y cuando empecé a revisar, dije, bueno, los ahorros de toda mi vida y vendiendo las cosas que no necesito, ¿cuánto logro juntar? Y cuando fui a ver, lo que juntaba no alcanzaba ni para 40 días de operación. Y ahí empieza uno a darse cuenta de las complicaciones que es poner una empresa. Dije, bueno, también, no solo la plata, también hay muchas cosas que hay que hacerse que yo no sé cómo se hacen. Y en ese momento, dije, bueno, necesito la plata y necesito los conocimientos, salí a buscar a algunos socios. Pero algo muy importante decir es que en el momento en que uno sale a buscar a algún socio, en mi caso fue primordial buscar gente que pudiera compartir los mismos valores y principios conmigo. Y eso, finalmente, buscar socios termina siendo casi como un matrimonio. Y es bien importante tener la paz y la seguridad de que todos vamos a trabajar bajo un mismo marco de valores y de principios. Y la otra parte importante es, cuando estamos buscando a esos socios, es si todos tenemos las mismas fortalezas, si todos somos iguales, vamos a tener muchísimas debilidades. Entonces, es importante ir a buscar gente que lo complemente, que tengan fortalezas que para uno son debilidades. Yo creo que encontré, tuve la gran suerte y la oportunidad de ser yo, que salió a buscar a los socios. Y salí a buscarlos bajo estos dos sistemas. Entonces, hoy me siento muy confiado habernos encontrado así. Luego, pues resulta que juntando la plata de todos los socios, tampoco teníamos mucha plata para echar a perder e ir aprendiendo en el camino. Entonces, uno se vuelve muy delicado con la toma de decisiones, porque una mala decisión lo puede hacer quebrar. Y ese sueño se puede terminar rápido. Bueno, todavía sí, siendo relativamente cautelosos, todavía sí, uno comete tremendos errores en el camino, pero eso es parte, eso es parte de lo que tiene que pasar. Uno tiene que echar a perder para aprender. Así es. Entonces, lo importante es que los aciertos sean mayores a los errores o las hechazas a perder que se tuvieron. Pues le contaba que ahí juntamos la plata de todos y dijimos, bueno, por ahí ya juntamos para 100, 120 días de operación. Así que empecemos a trabajar y a ponerle todas las ganas. Entonces, así fue como nació la compañía, nos llevó más de seis meses desde que tuve la idea de juntar la empresa hasta el día que se hizo la primera factura, fueron como seis meses. Y esos seis meses estábamos pagando bodegas, necesitábamos más bodegas para empezar la empresa, para tener una dirección. Y la bodega la barrían todos los días, todos los días se barría, se sacaba el pulo y no había nada. No había nada más que un sueño de llenar un día esa bodega. Entonces, pues finalmente llegó el día de empezar. 15 días antes de arrancar, el proveedor que habíamos conseguido nos dice, mira el precio que te había dado para el producto ya no es, ahora tenemos que subir el precio y sale más caro. El nuevo precio lo dejaba fuera del mercado. O sea, prácticamente estábamos naciendo fuera del mercado. Y eso fue una complicación tremenda porque dijimos, no podemos salir así. Y si salimos perdiendo plata, dentro de 110 días, 120 días, hay que venir echarle candado a la bodega y se terminó el precio. Entonces, logramos renegociar con ellos, que nos dieran un tiempo antes de subir. Logramos conseguir eso y así fue como lanzamos un solo producto y empezamos trabajando con un solo producto. Luego, pues se nos dio la oportunidad para otra categoría y que eran pastas alimenticias. Salimos con Marca Luca y empezamos a desarrollar y nos empezó a ir muy bien, con muy buena aceptación. Algo que siempre nos planteamos desde el inicio es, vamos a hacer productos buenos. Vamos a hacer productos que funcionen y que deberían de satisfacer la necesidad del consumidor y exceder sus expectativas. ¿Y a qué me refiero cuando yo exceder las expectativas? Lo que quiero decir ahí es que si usted va a pagar un quetzal por un producto de los otros, va a sentir que está recibiendo a cambio algo que valía 1.50. Que es un producto que vale más de lo que estamos pagando, es una ecuación precio-valor. Entonces, ese fue nuestro concepto siempre, hacer productos buenos y que excederan las expectativas del consumidor. Y creo que al final, ese consumidor se da cuenta y lo termina premiando a uno con su compra. Y con su compra repetitiva, pues comprar una vez puede ser una prueba. Por ejemplo, si la prueba no salió bien, pues ya no lo van a seguir comprando. Entonces, creo que bajo esta filosofía y esta base de trabajo, pues fuimos desarrollando más categorías. Y hoy participamos en muchas más categorías. Hoy ya no somos solo un distribuidor, sino que ya tenemos tres fábricas, tres plantas de proyección en distintas categorías. Incluyendo una, el de papel, donde producimos papel químico, servietas, cuadras de papel. Tenemos una enfocada al cuidado del hogar, que incluye todos los productos de limpieza, desde desinfectantes, actualizantes de tela, detergentes de tela, cloro, jabón de manos, jabón de platos. Bueno, en fin, es una variedad muy completa de productos bajo la marca Casa Limpia con línea sana. También estamos en el cuidado del bebé, con pañales desechables, toallitas húmedas. El cuidado del adulto, con pañales de adulto. Y tenemos también una participación en protección femenina, con toallas femeninas. También decidimos incursionar hace algunos años en la parte de cosméticos y entramos haciendo perfumería fina, haciendo gel de cabello, shampoo también. Y por ahí tenemos un montón de planes más. Decía que, bueno, uno puede planificar a dos años, pero se van generando oportunidades. Y cuando venga el camino, dices, bueno, puedo sumar esta nueva categoría y puedo sumar este nuevo país. Puedo ir a buscar nuevos países, nuevos mercados. Y se van abriendo oportunidades. Y así también las dificultades. Siempre. A más grande la compañía, más categorías, más dificultades. Pero también mejor equipo de trabajo. Entonces, muy importante rodearse y armar un tremendo equipo que compartan los valores, los principios. Y que tengan ese juego, esa pasión por la excelencia, por ir más allá, por ejecutar bien. Y por cumplirle a ese consumidor que tanta expectativa tiene sobre nuestros productos y que los está premiando con su preferencia. Entonces, eso es AMSA. Ahí les conté un poquito de cómo nacimos detrás de esa oportunidad o de ese trago amargo que generó una gran oportunidad. Fue un momento difícil para mí, pero una oportunidad que hoy nos genera empleo o que nos ayuda a que más de 300 familias llevemos comida en nuestras casas. Entonces, creemos que hay una gran bendición detrás de eso y ampliamos, hacemos mucho más amplia la bendición detrás de los buenos productos que se están generando. Si bien, en algún momento nosotros nos llamamos, bueno, somos un pequeño David, porque somos una empresa pequeña comparada con esas grandes multinacionales, y no es David contra los gobiernos, sino es David contra muchos gobiernos. Porque nos fuimos a meter a las categorías donde hay muchísimas compañías multinacionales grandes, 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 mundiales. Pero para todos, adiós. Me encanta ese tema. Me encanta. Creo que siempre hay un pedacito para cada uno y esto es lo que uno debe aprovechar. Hay algunas oportunidades que están ahí afuera, hay que ir y capitalizarlas. Excelente, Jorge. Buenísimo. Muchas gracias por contarnos ahí la historia de cómo nace AMSA Brands, que después Jorge va a dar una explicación también del nombre, ¿verdad? Para que no se asocie ahí con otras AMSA que andan dando vueltas. Pero antes de que Jorge lo haga, le quiero preguntar otras dos cosas que seguramente le van a interesar mucho a nuestra audiencia. Jorge, ¿cuáles son las principales marcas que ustedes producen, que son marcas de ustedes, y en qué mercados están operando hoy, además de Guatemala? Sí, gracias, Juli. Voy a empezar aclarando esto otro porque creo que es muy importante y gracias por mencionarlo. AMSA Brands viene de la alianza mayorista S.A. Brands, de marcas. No tenemos absolutamente nada que ver con el AMSA del lago de Amatitlán y con la agüita mágica que se hizo famosa hace algunos años. Absolutamente nada que ver. Somos una compañía, yo diría, muy ética, muy basada en valores y principios, y no nos involucraríamos en algo fuera de estos valores. De las marcas que nosotros fuimos desarrollando, tenemos en la parte de papel higiénico la marca Max Papel, la marca Luka, y Max Papel, si usted puede ver, creo que dice, mira, mejor que yo, el oso, el oso se llama Max, él es nuestro personaje. Y también participamos en la parte de servilletas y toallas de cocina. Eso es en la parte de papel. Luego, en la parte de pañales de servilletas tenemos dos marcas, Lucas y Persec, y también tenemos de vino. Y luego en Mina Fem, en la parte de toallas femeninas, y luego muy fuerte también en la parte de limpieza, con una marca sombría, le llamamos sombría, porque cubre distintas funciones, y es casa limpia, familia sana. En casa limpia tenemos desde estos desinfectantes, y ahora un nuevo desinfectante base a alcohol líquido, y tenemos otro tipo de desinfectantes también, pero también hay detergente líquido, suanizante de telas, jabón de manos, jabón de platos, cloro. Tenemos otra marca de cloro, aparte de casa limpia, que se llama Cloro Max Blanco, está ido desarrollando bastante bien en el mercado. Y la marca Stylo, la marca Stylo viene detrás de un concepto de perfumería fina, con precios accesibles, pero con un excelente desempeño, de forma compatible con esas grandísimas marcas que uno encuentra afuera. Detrás de Stylo también desarrollamos la parte de gel de cabello, y pues tiene, ese tiene una rama gigante que queremos ir desarrollando poco a poco en el tiempo. De forma que estamos en bastantes categorías, como decía, somos tres fábricas de producción actualmente, y con planes de seguir creciendo. Siempre, siempre se van encontrando nuevas oportunidades. Y situaciones como la pandemia, definitivamente, al principio nos generaron algunas complicaciones, pero también encontramos la oportunidad, y nos agarró en el momento justo cuando estábamos ampliando nuestras capacidades de producción. Entonces, si bien algo que podía complicarnos mucho, se convirtió en una oportunidad, una oportunidad de desarrollar productos que ayudaran a la gente a mantenerse saludable, detrás de la desinfección, y poder cubrir y proteger nuestra casa, que al final creo que todos queremos protegerla, ¿verdad? Entonces, desarrollamos un concepto, y voy a tomar un poquito de tiempo para contarles esto, que nos encanta, un concepto detrás de casa limpia, familia sana, que es un sistema de módulos donde se puede rellenar los productos. Entonces, le doy un ejemplo, uno puede llegar a un punto de venta o un distribuidor de casa limpia con un bote vacío, puede llegar con un bote que puede desinfectante de cualquier marca, pero media vez esté limpio, y llegar a rellenar su bote de un buen desinfectante, de algo que funciona, algo que nosotros nos aseguramos de que va a ejercer bien su función, que es desinfectante. Y eso es desinfectante de casa limpia, familia sana. Entonces, ahí, ¿qué es lo que buscamos? Ayudar un poco a la parte de economía, porque la gente ya no tiene que ir a pagar nuevamente el bote, sino va a volver a utilizar el bote que ya tenía, va a tener un buen producto, va a ahorrar dinero, y ayuda también a la ecología. Entonces, eso funciona para la parte de desinfectante, sobrizante de tela, cloro, detergente de líquido, jabón de manos, con todas las subcategorías que le venía platicando. Y aquí nosotros nos basamos, todo el concepto de casa limpia, familia sana, lo basamos bajo tres pilares muy importantes. Y uno es la empresarialidad. Estamos buscando que más gente pueda desarrollar su negocio. Queremos que ponga un negocio. Salimos a investigar un poco y encontramos que hay muchas señoras y muchas personas que se quedan en su casa cuidando a sus familiares, si hay algún adulto mayor, cuidando a los niños, haciendo los terceros del hogar, la limpieza, la comida, pero esas personas también se quieren sentir productivas, quieren tener algún ingreso, quieren ser independientes detrás de algún ingreso que puedan generar. Entonces, creo que era el modelo perfecto poder llevarles un negocio, como casa limpia, donde se monta un módulo y se ponen unos productos, unas canetas, que van a ser con las cuales van a rellenar los productos que llegan a comprar regularmente los vecinos. Y por ahí tenemos un montón de videos que nos han compartido distribuidores y tomo uno, por ejemplo, que me encanta y es una señora que es abuelita y cuida a sus nietos y su hija y el esposo de su hija salían a trabajar. Entonces, a ella le tocaba cuidar a sus nietos, hacer los quehaceres del hogar. Y le dice, yo hago todo esto y también vengo a casa limpia. Y se sentía súper orgullosa de poder generar ingresos y poder ser productiva y poder apoyar al hogar detrás del negocio que pudo montar en su casa. No tiene que salir de su casa. Ahí llegan los vecinos, tocan el tibre y ella les puede venderlos todo este tipo de productos que son de primera necesidad. Entonces, ese es un pilar súper importante para nosotros, el generar ese emprendedurismo para muchas personas. Hoy tenemos ya más de mil distribuidores, mil puntos de venta de casa limpia, mil personas que comparten ese sueño de desarrollar esta oportunidad y que lo están haciendo cada vez mejor. Excelente, Jorge. Y la verdad es que ya casi se nos está acabando el tiempo. Ni se siente aquí, ¿verdad? Pero la verdad es que me parece súper, súper interesante esta oportunidad que ustedes dan también a muchas personas que desean emprender. Este programa lo ven y lo escuchan por la radio, ¿verdad? Muchos emprendedores o gente que está deseosa de tener una oportunidad de emprendimiento. Así que yo creo, Jorge, que esta es una buenísima oportunidad, ¿verdad? Y me gustaría ya para ir cerrando, que usted pueda mencionar muy, muy brevemente los otros dos pilares, ¿verdad? Porque ya nos quedan muy poquitos minutos. Y que también pueda dar, por favor, un cierre dando algunos consejos para los emprendedores, para las personas que quieran iniciar un negocio. ¿Cuáles serían las tres cosas más importantes que usted le podría recomendar? Y bueno, ya con eso pues vamos a ir cerrando este segmento del programa. Gracias, Julio. Bueno, los otros dos pilares, muy importante, encontramos que la gente no se quiere enfermar, menos en este tiempo, dentro de una pandemia, que todos estamos tratando de cuidarnos. Enfermarnos termina siendo carísimo, porque tenemos que salir a comprar medicinas. Y es dinero que probablemente no estaba destinado para medicinas, no estaba destinado para curarnos de algo que no esperábamos enfermarnos, que estaba seguramente destinado para comprar comida o para tener alguno, para pagar algún otro gasto que podíamos tener. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cómo podemos aportar nosotros como compañía a esto, a que la gente se enferme menos? También, regularmente la limpieza genera salud. Y detrás de eso, el segundo pilar importante es la limpieza, para que la gente esté más saludable. Y de ahí el concepto de casa limpia, familia sana. El tercer pilar importantísimo para nosotros es empezar a generar esa cultura de reciclaje. Ahora, pues, sonó mucho hace unos días toda la basura plástica que fue a parar a Honduras y que venía de Guatemala. Pues, poder empezar a generar esa cultura de volver a usar esos envases. No usarlos una vez y tirarlos, desecharlos, sino seguirlos usando. Entonces, es un aporte que buscamos nosotros hacer también a la sociedad y a la planeta. Si alguien estuviera con la intención o quisiera ser parte de este equipo, Casa Limpia, pues, es muy fácil. Lo pueden encontrar en las redes sociales, bajo Casa Limpia, Familia Sana. O pueden entrar también a la página de AMSA Brands.com. Y ahí va a tener un contacto, ahí puede hacer contacto y nosotros le vamos a estar contactando a regreso para poder llevar a cabo un nuevo emprendimiento. Entonces, usted me decía, ¿qué puedo decirle yo a la gente que quiere empezar un negocio? Y es, mire, fácil no va a ser. Definitivamente el camino fácil, ese no va a ser. Y el camino cómodo tampoco va a ser. Pero también puedo decirles que en el área de confort, en el área donde uno se siente protegido y como ahí no suceden cosas grandes. Para uno dar un paso adelante o un salto para arriba, tiene que tomar riesgos. Y esos riesgos conllevan valentía. Hay que ser valiente. Hay que ir para adelante, tomar esos riesgos y sacarlos adelante. Y van a ver muchas veces en donde uno va a tituliar y va a sentir, bueno, ¿será que estamos en la capacidad de seguir, de avanzar? Hay que tomarlo. No hay que rendirse. Rendirse es una palabra que hay que sacar de la cabeza de uno, de la boca de uno y seguir adelante. Las oportunidades van a estar y si no es uno va a ser alguien más. Así que mi mejor consejo es, tóngase valiente, tires al agua y saca adelante las cosas. Ese sería como el mejor consejo que podría darle a los emprendedores. Muchas gracias, Jorge. La verdad que ha sido un gusto tenerlo acá con nosotros en el programa. Le agradecemos su valioso tiempo. Sabemos que es una persona súper ocupada. Felicidades de verdad por lo que están haciendo en AMSA Brands. Amigos y amigas, si ustedes quieren conocer más, pueden entrar a la página de internet, amsabrands.com y también los pueden buscar como Casa Limpia, Familia Sana, en las redes sociales. Así que les agradecemos a todos por haber compartido con nosotros este segmento. A Jorge, muchísimas gracias. Les deseamos una feliz y bendecida semana y que el Señor sea siempre su guía y les ayude en todo lo que hagan. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.